Nos acompaña hoy Aldo Chiarabiglio, que es docente, profesor de Historia en Tigre, y también Yamil Santoro, que es abogado y dirigente de Cambiemos. Primero para Aldo, si él en su aula utilizó este cuadernillo, o en caso que no, si lo hubiese usado tal cual como recomendaba la propuesta que hacían desde el sindicato. Sí, qué tal, buenas tardes. Entonces, yo soy parte del Suteba de Tigre, que es una conducción multicolor, o sea que no está alineada con la acetera a nivel nacional, pero más allá de eso nosotros en nuestro distrito hemos impulsado estas jornadas de reflexión por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que nos parece que es un hecho gravísimo para la democracia argentina, que un joven se encuentre desaparecido en ocasión de la represión de la Gendarmería Nacional al pull-off de Cuyamén, en el marco de un reclamo de los mapuches por la libertad de Jones Walla, que se encuentra detenido por segunda vez por la misma causa. Entonces, en ese marco, este hecho gravísimo está enmarcado en lo que es la Ley de Educación Nacional, en lo que es la Ley de Educación Provincial, y lo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de cátedra, que está sancionada en nuestro reglamento de instituciones educativas. Sobre la base de ese marco, nosotros propusimos, además, en el propio distrito, que se lleven adelante estas jornadas, y eso fue avalado por todos los sindicatos que componen el sistema educativo, por la Jefatura de Inspección Distrital y por el Consejo Escolar de Tigre. Con ese aval, nosotros nos dedicamos a llevar adelante esta jornada de reflexión con los estudiantes, porque nos parece que la gravedad de este hecho amerita que en la escuela nosotros podamos generar las condiciones para reflexionar de lo que es la violación de los derechos humanos en el país, que esto tiene una historia en la Argentina, que no es una historia cualquiera, es una historia que tiene 30.000 detenidos desaparecidos en la última dictadura y más de 200 desaparecidos por las fuerzas de seguridad en la propia democracia. Entonces, en ese contexto, nosotros impulsamos esta jornada de reflexión para que todos los estudiantes puedan desarrollar y formar su pensamiento crítico a partir de diversos materiales que nosotros hemos enviado. Por ejemplo, desde el Suteba Tigre, una de las cosas que enviamos fue una tarta de los investigadores del CONICETI, de la UBA, de antropólogos y etnólogos, discutiendo esta idea que ha circulado mucho, por muchos medios, de que los mapuches son indios chilenos. Que es algo que es una barbaridad, que está comprobado de que los mapuches como los tehuelches y como tantos otros pueblos originarios son preexistentes al Estado argentino, al Estado chileno, al virreinato del Río de la Plata. Bueno, digo, en ese sentido se trata de jornadas que generen la reflexión y el conocimiento crítico, que es lo que nosotros hacemos en las escuelas. La opinión de Yamil Santoro. Bueno, Aldo recién mencionaba dos cosas que me parecen muy importantes en todo proceso educativo. El pensamiento crítico, hay la posibilidad de presentar hechos para que las personas que enfrenten esos hechos puedan sacar conclusiones. Este cuadernillo está muy lejos de presentar hechos, sino que da por ciertas hipótesis dentro de una investigación. No está probado que Gendarmería haya tenido nada que ver. De hecho, tanto el informe de la fiscal, como lo que hoy mencionó el fiscal federal, es que justamente no hay ninguna prueba que permita afirmar que Santiago Maldonado hasta el momento lo chupó Gendarmería. Una locura plantear desaparición forzada, que eso implica un plan sistemático o un acompañamiento por parte de la Administración Central, que tampoco estaría aprobado. Entonces, creo que hay una gran diferencia entre presentar hechos como la ausencia de Santiago Maldonado, presentar la problemática de la comunidad mapuche, presentar la situación de la desaparición forzada como en los 70's, y otra muy distinta es suprimir la ausencia de información, es decir lo que no sabemos, y llegar a conclusiones anticipadas. Lamentablemente, eso es adoctrinar, es sustituir la falta de información por creencias, por convicciones o por ideología política. Y eso no le hace bien a la democracia, a todo lo contrario, porque es poner en dudas y cuestionar justamente el rol de las instituciones democráticas y republicanas que están llevando el tema adelante. Para pedirle una precisión a Aldo, si bien aclaraba que su espacio dentro de la representación sindical es disidente frente a la representación de Cetera a nivel nacional, si coincidían con el contenido del cuadernillo tal como fue difundido y distribuido por Cetera, y puntualmente en esto que planteaba Yamil sobre dar por sentado, con un grado de certeza, la participación de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Lo primero que me interesa que quede claro es que el joven Maldonado estaba, hay testimonios que lo señalan que estaba en el corte de la Ruta 40, en ese operativo represivo intervino la Gendarmería Nacional, estuvo más de seis horas adentro del predio de la comunidad mapuche y en esas seis horas es que se da la desaparición de Santiago Maldonado. Eso es lo que hoy está en cuestión aquí y la reacción de la sociedad ha sido muy clara exigiendo que se esclarezca esto. Y no somos nosotros los docentes que estamos muy preocupados por esta situación los que tenemos que dar explicaciones, sino que los que tienen que dar explicaciones son los que dirigen las propias fuerzas estatales. La ministra Bullrich, por ejemplo, salió a decir por todos lados que la Gendarmería no era responsable de ninguna desaparición forzada de Santiago Maldonado. Lo afirmó categóricamente. Nosotros creemos que esa afirmación es la que está hoy en cuestión. Y por eso, la carátula de la investigación es desaparición forzada de persona y además el delito de desaparición forzada de persona, que es un delito además, que es un delito de lesa humanidad que se sigue cometiendo día a día, es un delito que requiere de la complicidad de los diferentes niveles del Estado. Y eso es algo muy importante porque nosotros, muchos de nosotros... Te interrumpo así, ahí tienen los dos la misma oportunidad para hablar. Termino, cierro con esta la idea. Nosotros, yo por lo menos nací en el 80, es decir, la mayor parte de mi infancia la pasé ya en democracia, nosotros tenemos una idea muy clara, que es nunca más el silencio cómplice. Nunca más. Bien. Ahí Aldo, de hecho, en su relato omite, por ejemplo, lo que la justicia ha manifestado, que es todavía la justicia no tiene acreditado que Santiago haya estado en la manifestación. Además, nada prueba que la Gendarmería haya tenido algo que ver. Y acá no estamos diciendo si Gendarmería tuvo algo que ver que no responda. Lo que estamos diciendo es no podemos dar como cierto algo que no está aprobado. Porque, en definitiva, es atacar a fuerzas que están defendiendo derechos constitucionales, que en todo caso sea un error de procedimiento, que rindan cuentas ante la justicia, pero hoy, por hoy, no hay nada que permita afirmar que Santiago Maldonado es un desaparecido por el Gobierno Nacional. Ahora, nadie está diciendo que no aparezca. Todos queremos que aparezca. Yo, por lo menos, soy un hijo de la democracia y creo que es fundamental que se sepa qué pasó. Pero, de la misma manera, creo que es fundamental que no hagamos saltos que no podemos probar, que no politicemos el caso de Santiago Maldonado y no lo usemos para atacar un gobierno democrático cuando no hay pruebas para atacarlo en esos términos. Sí, Ana Belén. Yo lo que quería preguntarte, más que nada, es el tratamiento que se le dio con la investigación de Santiago Maldonado. Vos recién decías, nosotros en Argentina tenemos una separación de poderes. Correcto. ¿A uno te parece que no le invadieron desde el Gobierno Nacional, afirmando que la gendarmería no tenía absolutamente nada que ver, hablando de, por ejemplo, la situación de los mapuches, de los intereses que tenían, fundamentando quizás una desaparición que hasta este momento, así como todavía no está confirmado que la gendarmería pudo haber hecho que desapareciera, tampoco deberían confirmar desde el Gobierno que no tuvieron absolutamente nada que ver. ¿No te parece bastante irrespetuoso? En el caso de una desaparición forzada igual, la carga se invierte porque esa hipótesis, y solo la hipótesis de la desaparición forzada obliga a que el Estado disponga de todos los recursos inmediatamente. Por ejemplo, la gendarmería filma todos los operativos represivos que lleva adelante. Y está toda la justicia. Qué raro, qué raro que en este caso no están todas las filmaciones que son necesarias para saber qué pasó con Santiago Maldonado. Todas las pruebas, toda la información de la justicia y hasta ahora, todos los fiscales intervidentes, fiscal federal, fiscal local, el juez, ninguno ha determinado que la gendarmería tuvo algo que ver. Entonces, reitero, en todo caso, si hay algo que cuestionar del procedimiento, cuestionémoslo. Si hay que cuestionar cómo funciona la justicia, cuestionémoslo. Lo que está pasando acá se está prejuzgando. Se está queriendo hacer una causa política cuando, en este momento, las instituciones democráticas, como es la justicia, como es el Ministerio Público Fiscal, están actuando. Y han generado cientos de medios de prueba y ninguno ha probado la hipótesis que están dando como cierta. Aldo, sí. Me interesa, porque en el relato que trabaja acá el señor, él plantea todo el tiempo, ¿no?, quieren politizar, quieren adoctrinar, ¿no?, utiliza una serie de palabras como para asustar. Nosotros somos docentes, nosotros trabajamos con el conocimiento, trabajamos con la palabra, y nosotros no hacemos nada de eso de adoctrinar. Por supuesto que sí. Nosotros no hacemos eso. El cuadernillo, el cuadernillo de Cetera, por ejemplo, al que están haciendo referencia, trabaja un cuento de Elsa Bonermann. Si quieren, la sacamos de la currícula. Nuestras materias incluyen los contenidos de derechos humanos transversalmente en la educación. Por lo tanto, estamos prácticamente obligados a hablar sobre un tema de la realidad tan importante como este. Y me interesa decir, además, que cuando acá se habla de politización, hay que tener mucho cuidado, porque la trampa que vienen haciendo es hablar de una partidización, ¿sí? Y nosotros no estamos partidizando nada. Por ejemplo, el candidato Esteban Bullrich sí partidizó las escuelas cuando fue a hacer campaña a escuelas de la provincia de Buenos Aires, como el día de ayer en Berizo. Por ejemplo, el propio presidente Macri les hizo cantar la consigna esa que tiene el PRO, el Sí se puede, ¿sí?, en la jura de la bandera. Digo, eso es partidizar. Nosotros no estamos partidizando. Nosotros lo que decimos es, por ejemplo, yo trabajo en secundaria, ¿sí? Los chicos a partir de los 16 años tienen derecho a votar. ¿Cómo no va a haber debates políticos en el marco de la escuela? Y esto, además, es algo que está, digamos, es lo mismo que la educación sexual integral. Es una ley que atraviesa todos los niveles y todas las materias. Y que nosotros estamos obligados a trabajar sobre los emergentes de la realidad. El adoctrinamiento no viene dado por lo que se discute, sino por cómo se presentan los hechos y cómo se presenta la información. El cuadernillo de Cetera, por ejemplo, dice análisis en los medios sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es decir, está haciendo un prejuzgamiento que todavía no está acreditado en la justicia y está dando, por cierta, una hipótesis. Eso es adoctrinamiento. Falsear los hechos que no están por los o darlos como ciertos es una manera de adoctrinamiento. Justamente es atacar el juicio crítico, que es impedirle al estudiante tener la posibilidad de sacar una conclusión distinta que la que tiene el docente. Lamentablemente, acá se llevó muy lejos. No puedo decir eso. Lo puedo decir y lo afirmo porque es lo que ha pasado. Lamentablemente, como docente te lo digo. La política del silencio también es adoctrinamiento, es una doctrina de la sociedad que no se tiene que revelar ante las injusticias. En un Estado de Derecho, como el que vivimos, por ejemplo, la verdad objetiva es aquella que consta en un expediente. Y si en todo caso hay pruebas que difieren de lo que está en este momento. Igual Samira, estoy bien, una dificultad. El expediente está con secreto de sumario, así que hay mucho que sigue siendo también presunción sobre lo que se dice que está o no está. Hay secreto de sumario. Se levanta este domingo, sin embargo, el fiscal federal salió esta tarde haciendo algunas presiones y se filtró un documento fiscal que es el que se va a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente donde se da cuenta que no hay pruebas hasta el momento que permitan imputarle a la Gendarmería la responsabilidad por la desaparición de Santiago Mordano. Bruno, una última pregunta. Sí, ya que ambos son docentes, me gustaría preguntarle qué es lo que opinan con respecto a este caso que hizo explotar, digamos, la inserción de este caso en las escuelas, como es el docente que está tomando, que mencionó a Santiago Maldonado dentro de la escuela. La pregunta para Aldo es si no te parece que eso es, digamos, de alguna forma adoctrinar. Y la pregunta para Yamil es si no estás de acuerdo con que dentro de la escuela se dé este debate, al menos que los chicos estén interiorizados en lo que ha ocurrido con Santiago Maldonado. Mencionar a Santiago Maldonado en una escuela, en una fábrica, en un lugar de trabajo, en la televisión, no es adoctrinar a nadie. Es mencionar una persona que hoy está desaparecida en el contexto de una represión de la Gendarmería. Y es mencionar a una persona que ha sufrido una violación de los derechos humanos y es mencionar que lo que estamos aquí defendiendo es la libertad de protesta en democracia. Acá, por ejemplo, hoy mismo en Córdoba se están llevando adelante allanamientos sobre locales políticos y de bibliotecas populares y de organizaciones sociales en una provocación a horas de la marcha masiva que va a haber mañana exigiendo que el Estado dé explicaciones de dónde está Santiago Maldonado. En vez de poner en tela de juicio el trabajo que hacemos los docentes pensando si adoctrinamos o no, porque también esto podría pasar que en algún momento nos quieran impugnar la teoría de la evolución, porque hay religiones que no creen en la teoría de la evolución y entonces podríamos estar adoctrinando. ¿El Estado garantiza la educación laica? Claro, bueno, en Salta no, en Salta no y no se escandaliza. Para cerrarla sobre la pregunta que me ha dicho Bruno. Justamente es en lo que hay evidencia y en lo que no. En la teoría de la evolución hay evidencia. En el pensamiento creacionista no. En la ausencia de Santiago Maldonado y como tema de discusión, a buena hora que se discuta, porque está probado que Santiago Maldonado no está y todos queremos saber dónde está. No está probado que se lo llevo a gendarmería. Esa es la diferencia entre el pensamiento mágico o en todo caso ideológico, partidario, que algunos están tratando de instalar y que es propio del adoctrinamiento, y la diferencia entre presentar las cosas objetivas que están probadas. Para contestar la pregunta final, que era lo que vos me decías, es yo creo que hay que discutirlo. La diferencia, como dije, es cómo se presentan los hechos, cómo se presenta la información, para que no estemos adoctrinando. Y que no se haga lo que se hizo en el sur, en el Bolsón o en Esquel, que se fue con la foto de los padres de los gendarmes que están bajo investigación y se estigmatizó a los chicos, a los hijos de esos gendarmes, diciéndole a que sus padres eran asesinos. Porque ese tipo de comportamiento fascista hace prejuzgamiento y ataca los derechos fundamentales de los chicos. Perdón, solo un segundito, porque me dicen pensamiento mágico, es un insulto, yo soy historiador, practico la ciencia, enseñamos ciencia y pensamiento crítico contra el fascismo, que es justamente lo que está haciendo avanzar este gobierno de derecha que hace desaparecer personas en democracia. A los dos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. El instante es en BAM.